Esta noche Monday Night Raw celebra sus 30 años, quédate conmigo para repasar las cosas que podrían suceder en Monday Night Raw 23 de Enero del año 2023. Antes de comenzar te invito a que puedas dejar tu gran like en este video y además que nos puedas acompañar en la narración en vivo del Raw 30 aniversario en el cual lo estaremos narrando aquí en el canal. Sin nada más que decir, vamos a comenzar. Número 1. El juicio de Sami Zayn. Esta noche vamos a ver el juicio de Sami Zayn respecto a lo que ha sucedido durante estas últimas semanas junto con The Bruin Light y con respecto a Roman Reigns. Parece que Roman no está satisfecho con la labor de Sami Zayn durante estas últimas semanas porque tiene la amistad con Kevin Owens y la desconfianza ha comenzado. Muchos por las redes sociales han comentado de que Sami podría ser traicionado esta noche en Monday Night Raw, algo en el cual podría ser probable. Pero también hay que darnos cuenta de que habría un complemento aquí dentro de este segmento en donde una leyenda podría estar llegando en este juicio ante Sami Zayn. Número 2. The Undertaker confronta a Roman Reigns. En este segmento de Roman Reigns podría suceder otro acontecimiento y en el cual el fenómeno The Undertaker, que también estará presente en este Raw 30, estaría encarando a Roman Reigns. Recordemos que en el pasado Reigns y The Undertaker tuvieron su propio confrontamiento en WrestleMania 33. Tal vez esta noche podríamos tener a The Undertaker confrontando a Roman Reigns, aceptándolo o tal vez dando un indicio de lo que puede pasar para más adelante. Sería una locura y algo en el cual, espero de que no suceda, de que The Undertaker a pesar de su edad, confirme también su participación para Royal Rumble. Recordemos de que este estadio en el cual se va a celebrar Royal Rumble también se celebró en el año 2017 y, o casualidad, estuvo The Undertaker. Hay que ver si esto podría pasar dentro de esta noche en Monday Night Raw. Número 3. Austin Theory contra Bobby Lashley por el campeonato de los Estados Unidos. La semana pasada tuvimos un enfrentamiento entre 6 superestrellas para determinar al retador por el campeonato de los Estados Unidos. Bobby Lashley se quedó hasta el final con Seth Rollins, pero siendo ayudado por Homos y MVP. Tal vez Bobby Lashley puede repetir esta misma acción, uniéndose junto con Homos y MVP y junto también con Cedric Alexander y Shelton Benjamin. Podrían unirse The Hard Business en esta versión con Homos a la cabeza también, así que podría mover seguramente a Bobby Lashley siendo apoyado por sus ex compañeros y así consiguiendo el campeonato de los Estados Unidos contra Austin Theory, que perdería seguramente en esta noche. Número 4. Becky Lynch contra Bayley en la jaula de acero. Creo yo de que este combate debería finalizar sí o sí en esta noche, porque ya no se puede extender bastante. Becky Lynch con Bayley tuvieron un enfrentamiento en el cual al público no le enganchó, ni mucho menos esa lucha de tag team. Tener esta lucha de jaula podría convenir bastante bien, pero hay que darnos cuenta de que Becky y Bayley se han quedado estancadas de la una a la otra en esta rivalidad, que esperemos que se pueda extender o tal vez pueda terminar esta noche en Raw. Número 5. El Judgment Day contra los Usos por los Campeonatos en Pareja de Raw. Esta noche vamos a tener este enfrentamiento entre Dominic y Damian Priest contra los Usos por los Campeonatos en Pareja de Raw. Podríamos tener dos finales, en el cual los Usos podrían salir con la victoria y retener los Campeonatos en Pareja como siempre, o tal vez podríamos tener nuevos Campeones en Pareja de Raw. Hay muchos en el cual indican que los Usos saldrían afectados, pero déjame decirte que no. Los Usos ya tuvieron los Campeonatos más largos de la WWE, con el Campeonato de SmackDown esto sobresale. Los Campeonatos de Raw no son algo importante para los Usos y ya lo han demostrado semana a semana. Tal vez esta lucha en el cual podríamos tener con el Judgment Day podría acabar el reinado de los Usos sí o sí en el programa rojo y así no volverían a la marca y solamente se quedarían en SmackDown. Y bueno amigos, déjame aquí los comentarios que opinan acerca de todo esto. ¿Ustedes creen de que los Usos pierdan los Campeonatos en este Raw 30? Coméntamelo aquí abajo en los comentarios. Esto fue Deportes y Luchas, no fumen, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!